La organización con el Centro MEC de Tacuarembó es el inicio de las actividades en la ciudad de Tacuarembó porque esto se inició en San Gregorio de Polanco, también va a haber actividad el sábado en Paso de los Toros pero concretamente el Centro MEC nos aporta el grupo Pintó Milonga en el cual en el homenaje a los 100 años de la Cumparsita vamos a estar ofreciendo charlas con imágenes sobre la bibliografía de Marta Rodríguez con una gran explicación sobre todo lo que fue el proceso de los inicios de la Cumparsita después actúa el grupo Pintó Milonga con danzas y después una invitación popular a los que estén presentes para bailar en una buena milonga en el club policial